No señores, no es mentira y es que Ronald Umaña junto con el analista político Marvin Aguilar dijeron de que el chiquillo periquillo Power era mejor o tenía mejor audiencia que todos los youtubers y pues bueno señores quería hacer video de esto ya que yo soy youtuber y quería dar varios puntos importantes del por qué no se le debe creer a la oposición. Ojo que viene de alguien que quiere ser presidente de Salvador como Ronald Umaña y un entre comillas analista político como lo decía Marvin Aguilar diciendo y dándole alabanzas al chiquillo periquillo Power y aquí les voy a enseñar todo eso pero antes de eso vamos a ver que miren el chino Flores, es que el chino Flores dijo de que la gente todavía está pensando en el FMLN y que van a poner 14 diputados, dice que van a poner 14 diputados en la asamblea legislativa y la gente no los quiere hombre. Bueno señores, vamos a dar un besito a Chuchito Aguacatero y a Portito Cuara que lo tenemos allá peinando la gata como siempre. Bueno señores, vamos a ver primero el video del chino, el cual el chino Flores del FMLN dijo, escuche bien, dice él de que la gente todavía siguen pensando en el FMLN y que van a poner 14 diputados, 14 diputados. Escuche bien que van a poner 14 diputados, guarde bien este número porque vamos a ver si el FMLN va a poder poner 14 diputados. Señores, bueno aquí les voy a enseñar como el chino Flores lo dice. ¿Tienen alguna posibilidad ustedes de ganar la presidencia? En la política no hay nada escrito, eso debe de ser claro y preciso, por lo menos un diputado por departamento. ¿Una buena elección 2024 ustedes ganan un diputado por departamento? Por lo menos. En todas las encuestas aparecemos como el FMLN y yo les molesto, en todas las encuestas aparecemos. No hay una sola encuesta donde no aparezcamos, Natán. Y eso te dice mucho de que la gente sigue pensando en nosotros. Bueno señores, así como lo vio el chino Flores, aseguró de que iban a tener 14 diputados y que todavía la gente siguen pensando en el FMLN. Mire que locura más grande. Este men piensa que de plano la gente está pensando en ello. No hombre, ¿cómo vas a pensar en un partido político que se robó el dinero de la gente? Fueron los responsables de la guerra y saquearon al Salvador y lo llenaron de pandillas. No hombre, señores, el 2024 va a ser, va a ser modo sacar al FMLN del mapa político, dejarlo sin diputados. Eso va a ser el objetivo y el voto de la diáspora viene con todo para cumplir el objetivo que va a ser 2024, señores. 2024 va a ser 2024, va a ser sacar, sacar y desaparecer al FMLN del mapa político. Y así, señores, se dan cuenta de que se van a quedar con cero diputados ni con los de residuos. Los vamos a dejar y esto va a ser. Obviamente el voto de la diáspora viene con todo. Así que qué van a sacar, hombre, qué van a sacar 14 diputados ni que nadie. La gente no los quiere, hombre. Bueno, señores, paseamos entonces al video de este Ronald Lumaya y Marvin Aguilar, el cual aseguran que el chiquillo Periquillo Power dice de que tiene más audiencia que todos los youtubers, que Walter Araujo y también aseguran que el tipo es un crack. Bueno, estas declaraciones son graves porque vienen de alguien que quiere ser presidente como Ronald Lumaya y Marvin Aguilar, que es un analista político que él se miraba como una persona o se vendía como una persona seria. Pero al hecho que decir que el chiquillo Periquillo Power es algo que se necesita. Bueno, ustedes lo van a ver. El descaro de Marvin y de Ronald Lumaya diciendo que el chiquillo Periquillo Power es el que debe estar ahí, pues. Y mírelo. Aparece un personaje como el chiquillo Periquillo Power que tiene una gran creatividad dentro de lo folclórico, que es la idiosincrasia salvadoreña, que le gana a Walter Araujo. El chiquillo Periquillo Power tiene más audiencia que la mayoría de youtubers. Pues fíjate que yo lo que quiero es tener capacidad intelectual, de inteligencia, porque todos youtubers, como dice Marvin, son unos mediocres. Si el chiquillo Periquillo en Estados Unidos es solo, tiene más audiencia que todos los youtubers sumados de este país, solo el chiquillo Periquillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay inteligencia. Y puede usar el mismo, usa el mismo lenguaje que usan los de aquí. Bueno, si aquí hay un implicado que es youtuber, ¿verdad? Ah, el hermano del narco alcalde. Él es youtuber vulgar como todos. ¿Me entiendes? Pero solo el chiquillo Periquillo tiene tres veces la audiencia de todos. Usted escuchó bien como lo dijo, de que tiene una gran creatividad y que tiene más audiencia y todo esto. Miren, ve. Chequemos bien, chequemos lo que Marvin dijo y lo que Ronald Lamaña dijo. Escuchemos bien lo que Marvin dice aquí al principio del video, porque es muy importante. Ojo, lo está diciendo un opositor y lo está diciendo alguien que se vende como analista político y que, por ende, todo el mundo le tiene que creer. Escuche la frase clave de Marvin. Escuche. Aparece un personaje como el chiquillo Periquillo Power que tiene una gran creatividad. Escucho bien como dijo este personaje. Escuche bien que lo está diciendo un analista político. Ajá. Gran credibilidad aquel que dijo de que, miren, que tiene gran credibilidad el que dijo de que apoyaba a la Mara Salvatrucha. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo dijo el chiquillo Periquillo? Yo respeto a la Mara, a las letrotas, a la Big Mara Salvatrucha. La respeto como también respeto a la 18, a la 18. Gran credibilidad tiene el que dijo y se burló de la primera dama del Salvador, Gabriela Bukele. Gaby está toda, toda Oaxaca. Mira, pues la verdad, mira, ahí que habla lo que es. La Gaby está fea a la par de Nayib. Gran credibilidad, dice él, el que dijo que cuando llegue la diáspora a los salvadoreños en Estados Unidos y en el mundo al Salvador, que los mareros nos agarraran a cuetazos. Por eso pido que ojalá que los maten hijos de, o a sus hijos, o a sus familias. ¡Basuras! Gran credibilidad el que dijo de que cualquier loco allá agarrara cuetazos al presidente Bukele. ¿Vos crees con estas basuras, Milton? ¿Se va a poder pelear así? No, aquí solo van a haber dos caminos. O matar a ese igual al presidente, que lo que alguien le pegue un tiro a algún loco. Ese es el que tiene gran credibilidad que alaba tanto el Marvin Aguilar y Ronald Umaña diciendo de la inteligencia. Esa es una persona inteligente quien ha dicho todas esas cosas. Se da cuenta, mírenme, y el disparate de que el Chiquillo Periquillo Power tiene más audiencia que otro youtuber. Mire, todos ustedes saben. Yo hablo de Chiquillo Periquillo, de Alelu Manzor, porque es noticia. O sea, es noticia, hace noticia y yo hablo de la noticia. ¿Me entiendes? Y a mí me va bien haciendo eso. Al Chiquillo Periquillo Power, obviamente, no lo ve la gente. Como dijo Ronald Umaña, él lo dio a entender como que si lo miran, como que si el Chiquillo Periquillo Power va a cambiar un país. Mire, si el Chiquillo Periquillo Power, a raíz de ese video, está cambiando El Salvador o está haciendo un movimiento a la oposición. Sí, te lo creo, pero no es mentira, porque la gente lo mira a él solo para ver las tonteras que habla y ponerle cosas chistosas en los comentarios y hacerle memes. Eso es diferente. Sí, la gente lo mira y está bien. O sea, yo le he dicho a ustedes, la posición nosotros la miramos para reírnos y hacernos memes. Si no, ustedes van a ver como el mismo Chiquillo. Si lo que Ronald Umaña dice es cierto, entonces, ¿por qué el mismo Chiquillo Periquillo Power se quejó y se ha quejado muchas veces que nadie va a las concentraciones y nadie se presenta de la oposición a las marchas de ellos? Si no, el mismo Chiquillo Periquillo Power aquí lo dijo. Es una decepción porque mucha gente me prometió que iba a venir, mucha gente me habló ayer que iban a estar acá conmigo, pero pasaban, miraban el carro, miraban ahí por la poquita gente y mejor se iban. Miren, a la época hablé con unos veteranos hijos de la... Ay, es que nosotros no podemos ir porque tenemos miedo al confrontamiento, pero ya anduvieron en el cerro comiéndose animales crudos que harán de la élite, que ahora les tienen miedo a una foca. Entonces, si es verdad, si es verdad de que lo hacen porque tiene una gran audiencia, entonces, ¿por qué entonces la gente no lo sigue al Chiquillo Periquillo Power en eventos importantes como una marcha de la oposición allá en Los Ángeles? Porque la gente que lo mira son personas que solo miran para hacer el chiste y hacerle memes y todo. Y eso es. Y pues en el mundo, en el mundo de la tecnología es válido hacer eso, hombre. Pero no quiere decir de que él tiene... Y además que la audiencia de él no se compara a la de Walter Araujo ni a los youtubers. ¿Por qué? Porque aquí este señor, Ronald Lumaña, que yo no sé qué tiene en la cabeza, que no entiende la tecnología. Él viene a decir de que Chiquillo Periquillo Power es un youtuber. Chiquillo Periquillo Power no es youtuber porque él no tiene un canal de YouTube. Él lo que habla son tonteras en Facebook. ¿Me entiende? Hacen vivos en Facebook, pero no es un youtuber. Un youtuber es considerado un creador de contenido que vive de YouTube. Él no lo hace. Entonces, Ronald Lumaña no es un youtuber. Sabe la diferencia. Sepan diferenciar. Marvin Aguilar y Ronald Lumaña sepan diferenciar lo que es y lo que no es un youtuber. Porque Alex Umanzor no es un youtuber. Entonces, él no tiene más audiencia que otros youtubers. La verdad es que los últimos videos que usted los puede ir a ver, no tiene tanto alcance. Hay algunos videos que sí y todo, pero no es para seguir el movimiento de la oposición como Ronald Lumaña piensa. Romaluna y Marvin piensa de que la gente y todas estas vistas son para seguir lo que y para que la gente aplauda lo que el Chiquillo Periquillo Power está haciendo. Porque no es así. La gente, el Chiquillo Periquillo Power no tiene el apoyo que como oposición debería de tener. Porque cuando vienen a las marchas, la gente no lo apoya y por eso que él sale bien enojado diciendo que no vienen a apoyarlo. Entonces, ven que no tiene sentido lo que dicen estos. Lo que dice el Marvin Aguilar y eso que Marvin Aguilar, que tremendo profesional y diciendo de todo lo del Chiquillo Periquillo Power. Se dan cuenta cuando el tipo es un malcriado, pues entonces esa es la oposición que tenemos en El Salvador. Ya se dan cuenta por qué la oposición de El Salvador no gana, no gana ni una. Hacen el chiste para hacerle el chiste. Se dan cuenta porque apoyan a un men que ha dicho todas estas barbaridades de muchas personas hasta ofendió a una diputada. Hacen el salvo de nuevas ideas. Entonces, aplauden todo eso. Esa es la oposición de El Salvador. Por más que los miren, hombre. Por más que los miren, por más que la gente solo mira para hacer memes, hombre. Para eso lo miran, hombre. Pero no lo miran para fortalecer el movimiento que ustedes piensan que él está haciendo. Porque ni siquiera lo está haciendo. Si no, ustedes se van a dar cuenta en las elecciones cómo van a fallar, hombre. Bueno, señores, déjame saber usted qué piensa de todo esto. Que el chiquillo, periquillo, pavor, tiene mejor audiencia que los youtubers. Dice, qué disparate más loco, qué disparate más loco tiene el nombre. Nada que ver, nada que ver eso. Bueno, señores. Ey, señores, gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa de que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir. Gracias a mí, el chuchito, el chuchito, el chuchito bocateo. Y se puede. Salud.